En esto de las fechas hay mucho debate, mucha discusión y creo que los censos demuestran claramente cuándo realmente se dio la libertad de la esclavitud en nuestro país. O sea, hasta 1853 nosotros tuvimos esclavos. Está evidenciado en los censos. Está bien, uno pone hasta en discusión el tema de los censos también, porque también están organizados y conformados de acuerdo a determinados intereses de la época. Pero es evidente que aparecen, todavía siguen apareciendo las palabras esclavos. A pesar que ya para 1812 se planteaba que en Argentina no ingresaran más barcos negreros y esclavos. Y recién en 1815 fue el tratado internacional, tratado de comercio con Inglaterra y demás, donde se plantea una libertad que no iba a haber más tráfico de barcos negreros. Cosa que no sucedió. Los barcos negreros siguieron llegando a nuestros puertos y hasta 1853 nosotros mantuvimos, se mantuvo esta condición de esclavo. Por supuesto que muchos de ellos, para conseguir su libertad, ingresaban a las filas de los ejércitos. Gracias. 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 Gracias.